La suspensión del transporte anunciada por compañías dominicanas que han estado dando el servicio de transporte, genera un ingrediente nuevo porque en la crónica que se publica en el día de hoy que reseña esta decisión, refiere un movimiento importante que es el lado que a veces uno no lo advierte. A pesar de las bandas, hay algunos movimientos que se dan en Haití básicamente en Puerto Príncipe, gente que se moviliza mucho hacia República Dominicana, gente que va a trabajar, por ejemplo, artista, dice la crónica que se presentan en algunas ciudades de República Dominicana, se presentan en Santiago, en Higüey y en otros puntos, gente que alquila casas de este lado de República Dominicana, extranjeros a veces, pero que hace vida en Haití o tiene algún tipo de compromiso en Haití. La ONG, sus ejecutivos viven aquí, algunos empresarios haitianos viven aquí en República Dominicana y vienen a visitar médicos a la República Dominicana, específicamente al Jón de Santiago, vienen muchos ciudadanos haitianos. Pero eso ligado, y es la historia que trae en portada en esta fecha el periódico hoy que dice ONU urge restablecer estado de derecho en Haití y como subtítulo, o más abajo de la historia principal que destaca el periódico, suspensión de transporte hacia Haití afecta actividades de los dos países, eso es cierto. En el caso de la ONU, es un informe que está recogiendo la Organización de Naciones Unidas, básicamente la parte que tiene que ver con los derechos humanos que la presida, es a ese organismo de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la expresidente chilena, y dentro de las cuestiones que se relatan para hablar sobre lo que está ocurriendo en Haití, hace referencia a eso, a la muerte de 188 personas, entre ellos 92 civiles y 96 miembros de las bandas, mientras 12 personas están desaparecidas, 113 resultaron heridas y 49 fueron secuestradas en tres semanas. Ese informe que tiene fecha 24 de abril es el que expresa o recoge la preocupación que tiene la ONU por lo que está ocurriendo en Haití. Y ya todos recordamos que en un momento la ONU activó un mecanismo para la pacificación de Haití, que fue cuando creó en la Minustad aquella fuerza que operó durante algunos años en Haití, que procuraba la estabilización de Haití, fuerza para la estabilización de Haití. Eso, pasado el tiempo nos dimos cuenta que no funcionó, que no operó, y Haití desarrolló, logró organizar grupos que también operaban allí y la llamada fuerza de estabilización de Naciones Unidas que operó en Haití. Era indiferente, operaba para algunas cosas, más bien para cuidar a los funcionarios y al gobierno, pero Haití operó igualito. Era indiferente a lo que ocurría. No le importaba la droga, no le importaba si había droga, si no había droga, si los narcotraficantes tenían control, si el presidente Haití tenía sus bandas articuladas para hacer travesuras. Eso no le importó nunca. Ahora, con esto que veo de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, yo no sé qué implica esto. La ONU solamente está usando el escenario para hacer denuncia a la ONU, que es el organismo a quien le ha correspondido o debió corresponderle hace mucho tiempo a ayudar a un programa para la democracia en Haití, para el restablecimiento de la vida institucional de Haití. Es la ONU quien debió activar este tipo de cosas. La Organización de Estados Americanos pudo haber hecho algo, una parte política también. Y no ha pasado nada. Yo no tengo idea de cuál es el esquema que Estados Unidos está desarrollando a partir del apresamiento y enjuiciamiento de uno de los jefes de la banda, ese a los 400 mahuazos, el John John, que está siendo procesado en los Estados Unidos. Yo no sé si es que Estados Unidos ha decidido, por el caso particular del secuestro de un grupo de ciudadanos norteamericanos, no sé si es que hay una decisión firme de llevarse a los miembros de la banda para enjuiciar a los Estados Unidos por lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que han secuestrado a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos norteamericanos y cuando uno de los fiscales que está conociendo el caso opina, dice que es que ellos quieren establecer de manera mucho más clara lo que puede ocurrir con cualquier ciudadano o con cualquier país que se presta a la desconsideración o al secuestro o a la violación de los derechos fundamentales de un ciudadano norteamericano. Óigame cuál es el esquema, no es que esta gente están creando el terror en Haití y que esta gente no respetan los derechos humanos en Haití ni para los haitianos ni para los extranjeros. No, la actuación, lo que mueve esa actuación de parte de los Estados Unidos es porque se ha atentado contra ciudadanos norteamericanos, lo de Haití no le importa. Lo tocan a ellos y entonces ya actúan. Actúan, entonces así no puede ser. Y no puede ser porque Estados Unidos es, y tengo que ir a los planteamientos que han hecho los presidentes nuestros, incluyendo los que ha hecho el presidente último que hemos tenido, que es Luis Rodolfo Binader Corona, cuando fue a Naciones Unidas a plantear la urgencia de que Estados Unidos encabece un movimiento de países para ayudarnos con Haití. Y decía el presidente dominicano, Haití no es solo un problema de República Dominicana, Haití es un problema de la región y Estados Unidos debería encabezar un grupo de países que ayuden a resolver la crisis de Haití. Si Estados Unidos se lo propone, eso tiene solución, eso tiene solución. Ahí se puede crear las condiciones para que se convoquen elecciones, para que se produzca un gobierno democrático que intente ir por el camino de la democracia. Se puede trabajar, eso se puede hacer. Se puede ayudar con el tema del registro civil, que no tiene registro civil Haití. Y ya hemos comentado de ese tema antes. Entonces, queríamos, la ONU propuso un programa para la documentación de los ciudadanos haitianos, es decir, para darle vida a los vivos, porque son vivos muertos, porque para los fines de la ley no existen, no están registrados, no tienen acta de nacimiento, no tienen documento de identidad a partir de que tampoco tienen acta. Entonces, se ha intentado hacer un programa, y eso lo estuvo tratando de patrocinar la Organización de Estados Americanos para hacerle un registro civil a los haitianos, para saber quiénes son y dónde están y cuántos son. Pero eso no fue posible porque los haitianos querían que le den los cuartos, que le den el dinero para ellos hacerlo, para cogerse el dinero. Pero la OEA no entró en eso. Vije recientemente, oí una declaración de un ex-cónsul haitiano aquí en República Dominicana que hace vida aquí, y él decía que en dos oportunidades, organismos internacionales han intentado hacer el registro de la población haitiana y han iniciado el trabajo, pero que la población haitiana es indiferente a eso. Ellos tienen registrado, por ejemplo, en Puerto Rico... ¿Es el señor Parison? Sí. Él no quiere ser sincero porque él tiene que decirle al mundo que es que Haití ha querido que le den el dinero para ellos administrar el dinero para poder hacer el registro civil. Si no le dan el dinero... No, entonces la OEA dice, no, nosotros no damos el dinero, nosotros hacemos el trabajo con ustedes. Igual con el Palacio, que los franceses se le prometieron hacérselo. Pero ellos quieren el dinero para hacerlo ellos. El problema de Haití se resume en una o dos palabras, caos, desorden al extremo. Si hay algo que funciona por completo en Haití, en todo el territorio haitiano, es el caos y el desorden. Por falta de, digamos, de un componente de acuerdo social, año tras año hemos visto, desde la fundación misma de lo que se conoce como República de Haití, lamentablemente, tenemos todo este desastre. Y en República Dominicana debemos de mirar constantemente hacia ese tipo de cosas. Y por qué nosotros somos diferentes y hemos alcanzado estadios de desarrollos admirados y reconocidos y hasta envidiados por otros lugares. Tenemos paz social, tenemos estabilidad política, estabilidad macroeconómica. Todas estas cosas que nos configuran como un territorio de destino de inversiones extranjeras, de desarrollo del turismo. Y hay que tener mucho cuidado en cómo en República Dominicana llevamos las cosas. Hay una de las empresas, por ejemplo, industrias más importantes y emblemáticas de República Dominicana que está teniendo problemas para poder desarrollar sus proyectos con los debidos procesos aplicados, autorizaciones de medio ambiente y aquello que hablamos de seguridad jurídica. Es muy delicado que hay que respetar porque ningún inversionista extranjero va a un país donde no se le garantiza la seguridad jurídica. Una de las empresas de capital netamente dominicano, la de mayor inversión solo dominicana en el ámbito de la producción de cemento, Cemento Cibao. Estaba ayer leyendo una nota que hay individuos que, amparados en un argumento supuestamente de defensa del medio ambiente, les están impidiendo a Cemento Cibao llevar a cabo sus operaciones de expansión en Santiago, donde tienen sus plantas de operación de producción. Y esta es una empresa que asomará ya aproximadamente a los 50 años de estar establecida en República Dominicana con un capital suscrito y pagado de 2 mil millones de pesos. Aquel emblemático empresario Huáscar Rodríguez, fallecido, que fundó en 1964 esa empresa, pero que tuvo que comenzar operaciones 10 años después, después de la guerra de 1965, entonces en 1973, pues emprende esta industria. ¿Y cuántos empleados, cuántos empleos genera, cuántos impuestos paga? ¿Cómo es el proceso de respeto a las condiciones medioambientales para obtener permisos que se le han otorgado en buena elite? Todas esas cosas son importantes. Entonces, hay individuos que, amparados en condiciones de autoridad municipal en la zona de Baitoa, de Gurabo, de esas partes, están torpedeando a una empresa, una industria tan importante, que es respetuosa del medio ambiente, que contribuye al desarrollo económico. Hablamos de inversiones, pero inversiones y el inversionista no quiere que le garanticen su seguridad jurídica, que continúe el desarrollo del proyecto dentro de todas esas cosas que son de armonía con la naturaleza, producir, desarrollarse. Hay que tener cuidado con esto. Me parece que este es un caso que debe de ser asumido por el mayor nivel de autoridad en el gobierno central en República Dominicana, porque una empresa como esta, con 50 años de tradición continua de producción, de aporte al desarrollo en República Dominicana, como lo es Cemento Cibao, no merece ese maltrato que se le está haciendo y esa conspiración que desde una agitación supuestamente social y comunitaria se pretende y se daña a una industria tan importante. Gracias por ver el video.